Jornada de los mexicanos en Europa en 60 segundos. Orbelín Pineda, el mejor mexicano de la jornada, anotó el único gol del partido contra el líder de la liga y su equipo se perfila como serio contendiente al título. Raúl Jiménez volvió a tener minutos en la FA Cup. Actuación discreta en un buen partido de fútbol que servirá para que siga agarrando confianza. Otra destacada actuación de Memo Ochoa que fue factor con seis atajadas para que su equipo empatara. Excelente debut de César Montes en la clasificación de su equipo contra el Celta de Vigo. En la liga entró de cambio y jugó 12 minutos. Jorge Sánchez fue titular y jugó los 90 minutos en el empate del Ajax. Andrés Guardado sigue compitiendo al máximo nivel. Fue titular y salió de capitán en la victoria de su equipo. Gerardo Arteaga muy consolidado como titular indiscutible en el GENC que marcha líder en Bélgica. Una titularidad más para Edson en el empate del Ajax. Uno de los mexicanos más consolidados en Europa. Eric Gutiérrez entró de cambio y jugó 22 minutos en el empate sin goles de su equipo. Santiago Jiménez jugó 31 minutos tiro una vez a portería y estuvo cerca de conseguir el gol del triunfo que fue anulado. El Feyenoord es líder en la Eredivisie. El Chucky Lozano entró de cambio y jugó 27 minutos hizo un tiro a gol. El Napoli sigue líder en solitario de la Serie A. Lainez sigue en caída libre segundo partido de liga consecutivo que no es ni siquiera convocado. Johan no fue convocado y parece que no es del agrado del técnico. Su equipo está en zona de descenso. ¡Gracias! ¡Gracias!